Un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado Y en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieses amor los unos por los otros Habrán gloria a Dios por aquí, Señor yo no sé que andan haciendo los demás Pero fueron diez leprosos los que fueron sanados, los nueve se fueron Pero uno dijo diré presente, usted va a decir diré presente, aleluya Cielo tierra pasarán, pero su palabra no pasará Que así nos visite tu presencia, se sienta o no se sienta Dios manda lluvia, Dios manda tu lluvia Que salgamos de aquí sanos, que salgamos de aquí con un valor extraño a los hombres Porque es divino Y ahora Padre Dios bendice a tu crema Y ahora Padre Dios bendice a tu crema ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.